Something flavor, aventura, solo escucha Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Bien conocí tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como la haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido allí en mi Lexis Pasé por tu colegio Informan que te fuiste como un loco te fue a alcanzar Pero es que no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Y tu amiga ya me lo negó El bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un beeper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oigan mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios No me enganches Espérate que hay más Y se cita pa'l psiquiatra Pa' ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible con una obsesión Uno pueda morir Y quizás piensas que soy tonto Tribón y también loco Pero es que con el amor Soy muy original Te enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujos de detalles Te escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor No es amor, no es amor